Fuimos alertados a 21.30 aproximadamente del día de ayer, pidiendo colaboración a los bomberos de San Marcos por un accidente en el kilómetro 488 de la autopista Mano-Córdoba-Rosario. Por la magnitud del accidente eran dos camiones, no se desconocía el tipo de carga que llevaban los mismos, pero bueno, con el tráfico que hay por el transporte de cereal, es un tráfico bastante importante. Bueno, fuimos convocados por ellos y asistimos al lugar con dos dotaciones, el camión de rescate y la ambulancia, para prestar colaboración a los mismos. Se hizo muy difícil poder llegar al lugar, ya que había aproximadamente unos 5 kilómetros de cola de ambas manos, o sea, las dos manos que van hacia Rosario, ocupadas. Se hizo muy difícil llegar en realidad y bueno, por suerte cuando nosotros llegamos al lugar, el camionero que estaba con golpes más graves, digamos, por así decirlo, si bien no tuvo nada de gravedad, ya había sido trasladado. Nosotros nos abocamos a lo que es ayudarlos a ello para estabilizar los vehículos, cortar corriente, había fuga de combustible y la mano cortada completa. ¿Hubo derrame de cereal? Porque venía encargado con cereal. Sí, 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 fue un impacto por alcance y sí, había, estaba prácticamente el chasis y el acoplado volcado sobre la autopista. Eso lleva muchísimo trabajo porque, te vuelvo a repetir, era muchísimo lo que había, aparte había pérdida de combustible que era bastante importante, dado las dimensiones de los camiones, la dimensión del tanque es bastante importante y había mucho combustible. Rápidamente se le dio aviso a la gente del corredor vial para que fueran alertados con las grúas para poder descongestionar la autopista porque, te vuelvo a repetir, había 5 kilómetros de cola de ambas manos. Afortunadamente la policía de camino era corto el acceso en Monte Leña, así que hacían desviar todos los camiones, todos los vehículos de cualquier tipo y porte por la ruta 9 vieja.